Esta es la función y los beneficios de hacer cardio. Los ejercicios de entrenamiento cardio son los que aumentan nuestro ritmo cardíaco, incrementan la capacidad de resistencia y mejora la condición física. Y es que además aporta infinidad de beneficios para nuestra salud, ya que lo podemos realizar de distintas formas. Algunos beneficios del cardio son Incrementar el nivel de energía Disminuye la grasa corporal El cardio ayuda de forma regular a sumar muchas calorías, acelera nuestro metabolismo y mejora nuestro índice de masa corporal. Ayuda a controlar la presión arterial y fortalece el sistema inmunológico. También ayuda a controlar los niveles de colesterol. Estabiliza y equilibra los niveles de azúcar, lo que ayuda a reducir el riesgo de padecer diabetes por enfermedades cardiovasculares. Pero los beneficios del cardio van mucho más allá de la salud física, ya que también influye en nuestra salud emocional, generando gran influencia en nuestros niveles de satisfacción personal y bienestar psicológico. Estos son algunos de muchos de los beneficios que tiene hacer cardio. Empieza los cambios en tu salud física y emocional con Higher Fitness.